Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la Palabra de Dios con el sermón titulado Acomoden lo espiritual a lo espiritual. Siempre que estudiamos las enseñanzas de la Biblia, tratamos de entender las cosas del reino de los cielos basándonos en las experiencias y hábitos que hemos formado al vivir en esta tierra. Debido a esto, a veces no tenemos una visión correcta del espiritual y, en consecuencia, lo perdemos neciamente. Un ejemplo representativo de esto es Judas Iscariote. Él fue uno de los doce discípulos de Jesús hace dos mil años. Al principio, Judas Iscariote parecía tener una gran fe. Normalmente, los asuntos de la contabilidad se confían a una persona que cuenta con la máxima confianza del grupo al que pertenece. Y eso fue lo que se le encomendó. Sin embargo, no supo ver la naturaleza santa y divina de Jesús con ojos espirituales. Ya que los israelitas estaban bajo la opresión de Roma, él estaba lleno de resentimiento porque Jesús no usaba su poder para superar físicamente la situación en la que se encontraban. Estaba decepcionado debido a que creía que Jesús podía expulsar fácilmente a los romanos porque es todopoderoso y tiene poderes sobrenaturales. Esta expectativa provenía del hecho de que vio a Jesús realizar algunos milagros. Ustedes conocen muy bien el milagro de los cinco panes y los dos peces, ¿verdad? Jesús alimentó a cinco mil personas con cinco panes de cebada y dos peces, llenando incluso doce cestas con los trozos de los panes que sobraron entre los que ya habían comido. Como Judas fue testigo de cosas como esta, esperaba que Jesús salvara a los israelitas de la opresión de los romanos. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba, Jesús fue apresado por ellos y posteriormente murió en la cruz. Judas Iscariote no tenía ni idea de por qué habían ocurrido tales cosas. Solo si hubiera leído con atención las profecías de la Biblia escritas por los profetas, como la de Isaías capítulo 53, habría entendido fácilmente qué tipo de vida profética tenía que llevar Jesucristo. Sin embargo, como no lo hizo, empezó a tener dudas sobre Jesús. Comenzó a pensar, ¿es realmente el Mesías? ¿Es realmente el Cristo? ¿Es realmente el verdadero Dios que ha venido a esta tierra? ¿Por qué guarda silencio si es Dios? ¿Por qué deja que los malvados se burlen de Él si es Dios? ¿No debería ser capaz de evitar que lo ridiculicen si es Dios? Su perspectiva tuvo un mal desempeño desde un punto de vista físico. Y desde ese momento, Satanás comenzó a obrar en Él. La razón por la que seguimos estudiando la Palabra de Dios es para entender el mundo espiritual. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando los llamó por primera vez? Si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que llevar? No dijo, debe tomar un hogar cómodo y seguirme. En cambio, dijo, debe tomar su cruz y seguirme. Pero, ¿acaso no dijo que el descanso eterno, que anhelamos ansiosamente, se nos dará cuando hayamos terminado de cargar nuestra cruz? Judas Iscariote veía a Jesús desde una perspectiva física. ¿Pero qué hay de sus otros once discípulos? Todos ellos lo veían desde una perspectiva espiritual. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pablo, que llegó a la verdad después de que Jesús ascendiera al cielo, dijo, Él es Dios por naturaleza. Aunque Jesús vino a esta tierra en la carne, comió, bebió y durmió como uno de nosotros, hubo personas que vieron todo esto desde un punto de vista espiritual. Sin embargo, también hubo gente que vio todo lo que Jesús hizo desde un punto de vista físico. Los judíos, los fariseos y los escribas miraban a Jesús desde una perspectiva física. ¿No es así? Ninguno de ellos pudo entrar en el eterno reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, Ustedes son espiritualmente ciegos. Dicen creer en Dios, pero no lo reconocen. Dicen que guían y enseñan a numerosas personas. Pero como un ciego guía a otro ciego, ustedes y todos los que lo siguen caerán en el hoyo. Ni siquiera reconocen a Dios que ha venido a esta tierra como la luz. Por lo tanto, debemos distinguir lo que pertenece al mundo espiritual de lo que pertenece al mundo físico a través de todas las enseñanzas de la Biblia. La naturaleza de Dios es santa, ya sea que esté en la carne o en espíritu. Como Dios es siempre santo, la palabra santo se usa como adjetivo cada vez que se describe a Dios. Veamos la enseñanza de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué tipo de palabras? A lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, siempre debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué Jesús fue crucificado? ¿Fue porque no tenía poder? ¿Fue porque tuvo que recorrer ese camino en silencio ya que vino a esta tierra como una ofrenda por el pecado para redimir a toda la humanidad de los pecados? ¿Por qué su costado fue atravesado? Podemos encontrar respuestas a todas estas preguntas en Isaías, capítulo 53. Ya estaba profetizado que él sufriría todas esas cosas. En lugar de sentir curiosidad por la forma en la que el padre y la madre vivieron físicamente en esta tierra, deberíamos pensar en la forma en la que el padre y la madre están llevando sus vidas en esta tierra en este mismo momento para salvar a sus preciosos hijos. Si el padre y la madre no hubieran venido a esta tierra y nos hubieran enseñado la verdad del nuevo pacto, no hubiéramos tenido más opción que caer en el fuego del infierno eterno. ¿No es así? Cuando no logramos acomodar lo espiritual a lo espiritual, a veces pensamos, ¿y si estoy yendo por el camino equivocado de la fe? El error que cometió Judas Iscariote terminó llevándolo a perpetrar el acto insensato de vender a Jesús por treinta monedas de plata. Su nombre ahora es sinónimo de la palabra traidor. Por ello, uno de los significados de la palabra Judas es hombre alevoso, traidor. La Biblia dice que las cosas que hacemos en nuestra vida de la fe parecen una locura para las personas que viven según la carne. Ellos no pueden entender la forma en la que llevamos nuestras vidas porque no aceptan las cosas que vienen del Espíritu. Es porque estas cosas solo pueden ser discernidas espiritualmente. Continuemos con el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está escrito Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero Él vino a esta tierra como un hombre. Dado que vino como un hombre, mucha gente no pudo verlo desde un punto de vista espiritual. En Isaías, capítulo 53, está escrito, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Normalmente, cuando se representa a Jesús en las pinturas, podemos ver su belleza interior expresada a través de su apariencia exterior. Sin embargo, según la descripción de Jesús en Isaías, capítulo 53, Él era como raíz de tierra seca y no tenía ningún parecer o hermosura que nos atrajera hacia Él y nada en su apariencia para que lo deseáramos. Esta fue la apariencia de Dios cuando vino a esta tierra. Debido a que Él predicó las palabras del Evangelio con esa apariencia, muchas personas tenían varios conceptos erróneos sobre Él. Había muchas cosas que la gente no podía entender a menos que las vieran espiritualmente. El apóstol Juan explica este asunto de la siguiente manera en el Evangelio de Juan. Leamos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo que dijo en el principio sea la luz y haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas era Dios. Vayamos al versículo 14. En el versículo 14 está escrito y aquel verbo, es decir, Dios, ¿qué fue hecho? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Como Dios vino a esta tierra en la carne e hizo su morada entre nosotros, tenía ojos, nariz, orejas y una boca como nosotros, no se veía diferente a cualquiera de nosotros. Leamos el versículo 14 de nuevo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque era como raíz de tierra seca y no tenía ningún atractivo o belleza que nos atrajera hacia él, el apóstol Juan vio a Jesús con ojos espirituales y lo recibió tal y como dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 y 14. Se dio cuenta de que Jesús es Dios quien en el principio creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Por el contrario, Judas Iscariote pensaba que Jesús era alguien que iba a salvar físicamente a los israelitas de la opresión del imperio romano. Sin embargo, Jesús no vino a esta tierra para ocuparse de asuntos físicos. Más bien, ¿acaso no vino con un propósito espiritual? El apóstol Juan escribe en el versículo 11, Dios que creó todo en el principio, vino en carne e hizo su morada entre nosotros en esta tierra. Sin embargo, sólo los que han nacido de Dios y no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón pueden recibir a Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sólo quienes pueden recibirlo? Sólo los que han nacido de Dios. Por tanto, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sin embargo, el diablo se esfuerza por cambiar nuestro punto de vista para ver las cosas espirituales desde una perspectiva física. El diablo sólo enfatiza un punto de vista físico. Dice cosas como si es Dios, ¿por qué es tan débil? Si es Dios, ¿por qué dejó que lo llevaran? Si es Dios, ¿por qué fue crucificado en un instrumento de ejecución hecho por los hombres? Como pueden ver, el Dios en el que creen es muy débil. Entonces, ¿cómo pueden adorar a ese Dios y creer en sus promesas? Satanás plantea este tipo de preguntas astutas. Por esto, podemos ver por qué hay algunas iglesias que no entienden la obra de la redención de Jesús. Incluso, insisten neciamente en que la obra del Evangelio que Jesús hizo cuando vino a esta tierra fue un fracaso. Personas como Judas Iscariote, los fariseos, los judíos y los escribas veían el mundo espiritual y a Jesús desde un punto de vista físico. Por eso, no podían ver el gran escenario espiritual de la obra de redención que Jesús estaba diseñando. Sin embargo, así como a Juan, Dios nos hizo conocer quién es Él y así como a Pedro, Dios nos dio el discernimiento para poder declarar, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Veamos también Mateo capítulo 16, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús les preguntó, ¿Quién creen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba revestido de la gracia de Dios que le daba la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Jesús vino a esta tierra en secreto, llevando su ministerio durante tres años y medio. Por eso les dijo que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Sin embargo, ¿acaso no les dijo sean mis testigos a partir de ahora, justo antes de ascender? Digamos que un rey sale de su palacio vistiendo la misma ropa que la del pueblo para poder ver cómo viven realmente las personas. Oculta su identidad y mira a su alrededor para ver las condiciones de vida de los habitantes. Si el rey llevara un sombrero y la misma ropa que la de la gente común, ¿podría alguien reconocer que Él es el rey? Como no podrían, lo tratarían como a cualquier otro. Por ejemplo, si alguien dijera palabras descuidadas al rey, alguno de sus asistentes podría decir, ¿cómo se atreve a hablarle así? Él es el rey. A menos que ocurriera algo así, ¿podría alguien saber que Él es el rey por su forma de vestir? No, no podrían. Incluso si reconocieran al rey, se les diría, no digan a nadie que el rey está afuera y que está caminando. Sin embargo, ¿qué ocurriría al día siguiente? Le dirían a todo el mundo que el rey estuvo en el pueblo. Del mismo modo, Jesús dijo, no se lo digan a nadie. Esa era la forma en que podía saber realmente qué clase de vida estaban viviendo las personas. Así podía distinguir a los que tenían fe verdadera de los que no la tenían. Si la gente supiera que Él es el rey, incluso los que son malvados fingirían ser rectos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. No digas a nadie que yo soy el Cristo. Tú sabes que lo soy, pero no les digas todavía a los demás que soy el Cristo. Sin embargo, justo antes de ascender desde el monte de los olivos, está escrito en la Biblia que Él dijo, ahora sean mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Anuncien a la humanidad que yo soy el Cristo. Pedro supo acomodar lo espiritual a lo espiritual. También Juan supo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sin embargo, como Jesús estaba en la carne, ¿podían los fariseos, los escribas, los judíos y los saduceos reconocer que Él era el Cristo y Dios? Ellos no podían ver las cosas espirituales desde una perspectiva espiritual. solo veían las cosas desde una perspectiva física. ¿No es el hijo de José? ¿Ni siquiera es instruido? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cómo puede decir del cielo he descendido? En el Evangelio de Marcos podemos ver incluso que la familia de Jesús intentó imponerse sobre Jesús diciendo que estaba fuera de sí. había gente que servía a Jesús viéndolo desde un punto de vista espiritual y había gente que solo lo veía desde un punto de vista físico. La gente veía a Jesús desde varias perspectivas. Algunos, porque enseñaba la Biblia y la ley, pensaban que era solo un maestro y algunos pensaron un poco más sobre Él y lo reconocieron como un profeta. Sin embargo, ¿acaso personas como Pedro, Juan y Pablo no comprendieron y entendieron plenamente que Él era Dios en su propia naturaleza? ¿Que era el Verbo en el principio y creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos? Veamos varios casos en los que la gente no miró a Jesús desde un punto de vista espiritual, empezando por Marcos capítulo 3, capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Su familia salió para ocuparse de Jesús y detener todo lo que estaba haciendo, diciendo que estaba fuera de sí. Leamos también Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Aquí, ¿tenían una perspectiva espiritual? Veían y juzgaban a Jesús desde un punto de vista físico. Continuemos con Mateo capítulo 13. No debemos cometer el mismo error en esta época. Para acomodar lo espiritual a lo espiritual, necesitamos centrarnos en el estudio de las personas que reconocieron a Cristo y lo recibieron cuando vino a esta tierra en la carne hace dos mil años. Debemos preguntarnos, ¿cómo lo recibieron y cómo se veía Jesús ante los ojos de otras personas? Lo estoy viendo desde un punto de vista espiritual o desde un punto de vista físico? Tenemos que pensar en esto cuidadosamente. Veamos el libro de Mateo capítulo 13 versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. No vieron a Jesús con ojos espirituales, sino que dijeron, ¿no lo conoce todo el mundo en nuestro pueblo? ¿No es su padre José? ¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cómo ha conseguido tanta sabiduría y conocimiento? Debieron recibirlo y aceptarlo una vez que vieron la sabiduría y el conocimiento que tenía. En cambio, lo rechazaron al no acomodar lo espiritual a lo espiritual, centrándose solo en su aspecto físico. En la actualidad, hay muchas personas que repiten la misma situación de hace dos mil años. Por lo tanto, es extremadamente importante distinguir entre una perspectiva espiritual y una perspectiva física. Aunque la oportunidad de ser salvos estuvo frente a ellos, no lograron aferrarse a la cuerda de la salvación y terminaron cayendo en el infierno eterno. ¿Cuánto deben estar lamentándose ahora, arrepintiéndose y sufriendo? Veamos la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 7, versículo 14. Más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿qué dijeron? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Todos estos comportamientos provenían de no acomodar lo espiritual a lo espiritual. Podríamos pensar, puesto que Jesús mismo predicó la palabra, la mayoría de los israelitas deben haberla creído. Sin embargo, ese no fue el caso. Solo 120 personas se reunieron en el aposento alto de Marcos y oraron durante 10 días desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés. Aunque 5,000 personas vieron a Jesús realizar un asombroso milagro con cinco panes y dos peces, no fueron muchos los que creyeron. Aunque sabían que esto era algo que ningún hombre podía hacer con su propio poder, seguían sin mirar a Jesús desde una perspectiva espiritual. Solo seguían viéndolo desde una perspectiva física. Por eso, todos lo miraban con desprecio diciendo, ¿qué tan educado puede ser un hombre de un lugar como Galilea? ¿Cuánto poder puede tener? Leamos Juan capítulo 10 versículo 30. Yo y el Padre unos somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí también los judíos tomaron piedras e intentaron apedrear a Jesús. ¿Podrían haber hecho esto si lo hubieran visto desde un punto de vista espiritual? Lo miraban desde un punto de vista físico. No lo consideraban ni siquiera como un sacerdote común, ni mucho menos como el sumo sacerdote. Por eso todos los rechazaron, aunque escuchaban las palabras de salvación que salían de su boca. La Biblia nos está enseñando a los que vivimos en esta época que debido a que no juzgaron las cosas espirituales con una perspectiva espiritual, sino que las juzgaron y distinguieron en base a las cosas físicas y visibles, llegaron a cometer un gran error. Hoy en día debemos recibir a Cristo An-Sanjón y a nuestra Madre Celestial Nueva Jerusalén que vienen en la época del Espíritu Santo. Podemos juzgar a Dios como las personas de hace dos mil años que dijeron. Conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, conocemos a su familia, ni siquiera es instruido. ¿Cómo puede ser Dios? Veamos la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 24, versículo 1. Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla, ¿de qué? de la secta de los nazarenos. Calificaron a Jesús como la secta de los nazarenos. Por eso llamaron a Pablo el cabecilla de la secta de los nazarenos. En esta escena están acusando al apóstol Pablo ante el gobernador. Aunque había pasado bastante tiempo desde que Jesús ascendió al cielo, el pueblo judío seguía entendiendo que Jesús formaba parte de la secta de los nazarenos. No eran capaces de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Solo veían las cosas desde un punto de vista físico. Sin embargo, los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva que tenían fe reconocieron correctamente lo espiritual tal y como es. Decían, Jesús es Dios. No hay otro salvador excepto Jesús. No se nos ha dado otro nombre más que el de Jesús por el cual podemos ser salvos. Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado, hubo un terremoto. Todas las puertas de la prisión se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero intentó matarse, pero el apóstol Pablo lo detuvo y le dijo, todos estamos aquí, no te hagas daño. Entonces, el carcelero le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas respondieron con valentía, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La Biblia continúa mostrándonos la clara diferencia entre las actitudes de aquellos que entendían lo espiritual y las de aquellos que veían desde una perspectiva física. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros y todas las personas del mundo hoy en día? Somos los que comprendemos lo espiritual de manera espiritual, diciendo, Cristo Anzangón es nuestro verdadero Dios, la Madre Celestial Nueva Jerusalén es nuestro verdadero Dios. Sin embargo, ¿el mundo se expresa así? ¿Por qué no lo proclaman? Es porque ellos no aceptan el mundo espiritual como algo espiritual. Debido a que ellos no pueden ver, ¿acaso debemos hacer lo mismo? No, no debemos. Debemos elegir el camino que recorrió Pedro, el camino que recorrió Juan y el camino que recorrió el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo, Pedro, Juan y los santos de la iglesia primitiva no actuaron como los demás. No se arrodillaron ni siquiera ante las amenazas del emperador Nerón, sino que recorrieron el camino de forma hermosa y con gracia, teniendo esperanza en el cielo. ¿Acaso no fue porque creían que iban al eterno reino de Dios, el reino de gracia que Jesús había preparado para ellos? ¿Pudieron hacerlo porque supieron acomodar lo espiritual a lo espiritual? En cuanto a los que no veían las cosas espirituales desde una perspectiva espiritual, podemos decir que es porque estaban ciegos. Solo los santos y los apóstoles de la iglesia primitiva tenían los ojos espirituales abiertos porque eran capaces de ver las cosas espirituales. Así es como fueron capaces de reconocer correctamente a Jesús como Dios. ¿Acaso no fue así como pudieron entender que Él era Dios que existía desde el principio? Además, lo siguieron hasta el final por dondequiera que iba. Ahora estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Estamos en la etapa de finalización donde todo se cumplirá. Satanás, distorsionando las cosas espirituales, trata de hacernos ver las cosas desde un punto de vista físico. Él hace esto para que no tengamos fe en Dios. Sin embargo, una vez que ya hemos reconocido a Dios, debemos continuar creyendo y siguiéndolo hasta el final. Ya que Dios dijo, los que quedaren en Sion serán llamados santos, todos los que están registrados en el Libro de la Vida, les pido que permanezcan en esa posición llena de gracia. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. Gracias.